Seamos tiernos y atrevidos, sin vergüenzas, sin roches, sin incomodidades. Que nos juzgue todo el mundo, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque estoy contigo. Y si somos tiernos y atrevidos, solamente nos importa a nosotros, ¿no crees? Piénsalo. Ser atrevido contigo, pero solo contigo. Ser tierno y lindo contigo, pero solo contigo. Eso es bello, es adorable. Porque no necesito otra persona para ser así, ya que contigo todo es mágico, todo es único. Y eso es lo que más me gusta. Gracias por confiar en mí, por darme todo tu cariño. Es mutuo. Me gusta, me gusta bastante estar así. Me gusta ser tierno, me gusta ser atrevido, me gusta ser cariñoso, me gusta ser una persona picante y fastidiarte todo el tiempo. Porque digo, si en una relación no existen risas, ¿de qué nos vamos a reír? Prefiero matarme de risa todo el día contigo y también ser tierno y atrevido. Te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!